Jimena Sánchez derrocha sensualidad con sus fotos en su cuenta de Instagram, como ya es costumbre, pero esta vez decidió jugar con sus seguidores y les propuso una adivinanza. Con el cabello violeta y un traje de infarto, escribió, you only know the character, solo tú sabes el personaje. Dos jóvenes prenden fuego a un indigente mientras dormía la conductora de Fox Sports lleva más de 165.000 me gusta y cientos de comentarios, pero algunos le escribieron que el personaje es la ex actriz erótica el una bella, otros que imita a Shakira en las de la intuición. De Shakira a Kim, la comparan por su imagen Sánchez ha sido comparada con Kim por su cuerpo y tiene 5,3 millones de seguidores. Punto. Sus sesiones de fotos dejan poco a la imaginación y para muchos televidentes es la combinación perfecta para enterarse de las noticias deportivas. Por cierto, ¿tú qué personaje crees que trataba de recordar? Aquí te dejamos otra posible respuesta. ¡Suscríbete!